Mi nombre es Luis Marileu Cariqueo Soy de la comunidad Cacique José Guiñón, de la comuna de Arcilla y soy uno de los prisioneros políticos mapuche menor de edad Me encuentro actualmente preso en la cárcel de menores de Taca de Solchol donde llevo 7 meses privado de libertad Bueno, acá nosotros o yo he podido vivir toda la injusticia de este gobierno quienes no se han cansado de encarcelar injustamente a nuestros hermanos mayores sino también a nosotros, a los niños, a los menores de edad donde vulneran constantemente nuestros derechos como por ejemplo nos han quitado el derecho a estudiar, a estar con nuestra familia a vivir en nuestra comunidad, nos torturan somos tratados como terroristas nos mantienen prisioneros por un largo tiempo nos tratan como criminales Bueno, y todo esto todo esto hemos tenido que soportar hasta el día de hoy donde el señor fiscal todos estos 7 meses que yo me lo he pasado acá preso sigue presentando como único medio de prueba un testigo protegido y estos 7 meses no han logrado buscar pruebas que me acusen directamente en los hechos y a pesar de mi inocencia bueno, se negaron a darme las cautelares luego mi abogado fue a la corte de apelaciones de acá de Temuco donde dos jueces votaron a mi favor y uno en contra igual acá nosotros pude ver que el gobierno no ha quitado la ley antiterrorista a los menores de edad al parecer seguimos acusados por la ley antiterrorista porque tengo entendido de que se necesitan 3 votos con la ley antiterrorista para poder recuperar nuestra libertad bueno, y acá podemos ver el accionar racista que está teniendo el gobierno hacia nuestro pueblo hacia nuestra sangre y bueno, yo por eso Peñi también desde acá le hago el llamado a toda la gente mapuche y no mapuche a que nos siga apoyando que no se olviden que hay niños que están prófugos que están siendo torturados las comunidades están siendo allanadas por carabineros de Chile hasta han asesinado a un adolescente hablo del Peñi Alex Lemón que no le bastó con todo esto con todo este sufrimiento que hemos tenido hoy día nos están carcelando a nosotros a los menores de edad por eso, por lo tanto, yo le hago el llamado a que nos apoyen a que podamos demostrar que el gobierno chileno está vulnerando el derecho de la gente mapuche sobre todo de los niños que hoy en día estamos sufriendo todo el accionar racista de este gobierno y también le hago el llamado a los jóvenes a que no se alarmen con todo esto que la cárcel no es lo suficiente para que nosotros callemos nuestra boca que las tierras siempre le han pertenecido a nuestro pueblo y tenemos que recuperarlas bueno, que desde acá nosotros yo tengo mis pensamientos claros que no porque me encarcelaron voy a dejar de ser mapuche siempre voy a estar orgulloso de mi pueblo por eso yo le hago el llamado a la gente a los jóvenes a que apoyen que no apoyen de una u otra forma que no apoyen y a la gente que pueda demostrar que el gobierno está vulnerando nuestros derechos hay que lo hagan hay que denunciar todo esto que hoy día nosotros estamos estamos siendo estructurados porque estamos siendo discriminados en cierto modo por parte del gobierno bueno, eso sería todo Peñi la unión chalto mai por el tiempo y pego callar